Para un músico su sonido es lo más importante, la practicidad y portabilidad de su equipo de audio también. Obtén todo esto con la Bose S1 Pro, que la calidad chato acompañante y la música camine contigo. Con este equipo tendrás un alcance inalámbrico de hasta 9 metros y más de 11 horas de uso continuo con su batería recargable. Además, es compatible con Bose Connect y cuenta con altavoz Bluetooth, reverb, tone match, entradas combo, ecualizador automático y sistema de PA. Obtén un sonido profesional, portable. ¿Tienes un concierto? ¿Tienes una fiesta? ¿Se trata de una conferencia? Posee S1 Pro tu sistema de audio ideal. Con ella podrás viajar a cualquier lugar y llevarla cómodamente con su base de transporte, karaoke, reuniones, restaurantes, conecta tu instrumento, conecta tu micrófono, llévala contigo a todos lados y ambienta con un sonido profesional. Presentadores, conferencistas, performers, anfitriones, instructores, pequeños ensambles, solistas, cantantes, planadores de eventos, DJs, S1 Pro está presente en cualquier lugar. No te quedes afuera, adquiere la tuya y dale a tu público el sonido que se merece. Siente la calidad, disfruta el sonido, vive la música. ¿Quieres saber más? Visítanos en nuestras redes sociales. Somos Global Planet.